De una tranquila, tranquilísima villa marinera, sorpréndanse, este Benidorm, que en 30 años aumentó un 600% su población censada, y él... Don Pedro Zaragoza, a usted se le recuerda también como el alcalde de La Vespa. Su alcalde, del 51 al 67, fue el que ideó todo esto, diseñando una ciudad en vertical. Trazar las avenidas y las calles de lo que iba a ser el futuro Benidorm. Creando una marca que colapsaba la ciudad. Un ambiente que estallaba el día de la final. Descubría estrellas. La vida sigue igual. Y publicitaba el pueblo por todo el mundo. La palabra Benidorm aparece en cada programa, en cada eliminatoria. Decretó unilateralmente que el bikini, y ella fue la primera... El caso es que mira, a los 92 años todavía salgo por el bikini. Era bienvenido en el pueblo, le gustase o no al régimen. ¿Qué vas a hacer? No trae a los turistas porque traen elementos subversivos hacia las mentes de los españolitos de aquella época. A falta de ferias de turismo, Zaragoza llenó a Alemania de carteles que indicaban los kilómetros a su pueblo. Recogió una familia de lapones y los paseó junto al mar. Tuvo ideas increíbles para promocionar la ciudad en una época que nosotros nos imaginamos en blanco y negro. Un documental cuenta hoy esta historia. Y descubrimos que era un filón. La del hombre que embotelló vino, le puso un sol en la etiqueta y el nombre de un pueblo que es lo que es porque él lo quiso.